La ministra de Trabajo y Previsión Social analizó los avances y retos en materia de derechos laborales en El Salvador. Veamos. De acuerdo a la titular del Ministerio de Trabajo, los desafíos para los trabajadores están enfocados en la Asamblea Legislativa, que tiene pendiente varias modificaciones al Código de Trabajo, porque está desactualizado con la realidad actual. Debería de reformarse o tener o contar con un nuevo código. Desde 1963 se cuenta con un código de trabajo que ya no está contextualizado a la realidad y a las demandas y sobre todo exigencias de la clase trabajadora. Hay necesidad de reformas puntuales a la normativa vigente por ser excluyente de ciertos sectores laborales. El servicio del trabajo doméstico, hay un régimen especial que no cumple con los derechos plenos para este sector. Como titular yo quisiera que se derogara y que los derechos sean plenos para todas las personas de este servicio, que hoy por hoy no tienen una regulación. Uno, porque no está ratificado el convenio 189. Dos, el vacío de ley que existe en el Código de Trabajo. Y por supuesto hay otras normativas vinculantes a otros derechos, como es el convenio 177, de las personas que también laboran a domicilio. Que la sala ahora dictó sentencia favorable a este sector para que se regulara al menos el salario mínimo. Eso es un logro importante, pero es un reto que también en el Código de Trabajo se derogue esos regímenes especiales que discriminan a estas personas. La funcionaria también afirmó que el Código Procesal Laboral requiere de enmiendas. Esto estaría dándole los dientes suficientes al ministerio para poder actuar administrativamente, digamos, con más robustez. Por ahora se está a la espera de la decisión del Congreso sobre el tiempo para la maternidad, que en 2015 fue ampliada a 16 semanas. El fuero, después de su licencia de maternidad, la propuesta del FMLN es de un año, que las mujeres trabajadoras tengan la posibilidad de tener seguro su puesto de trabajo. ¿Por qué? Las prácticas en los distintos lugares de trabajo es que despiden a las mujeres a su regreso después de su licencia de maternidad. ¿Por qué? Porque creen que ya no son productivas, que ya no van a laborar con los tiempos requeridos o como las empresas lo exigen. Así que ese es otro tema pendiente y, por otra parte, el convenio 189, que está pendiente también en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa. Yo hago un llamado a la nueva legislatura a que vele por estos derechos. Otro punto de reivindicación para la clase trabajadora es el tema de las pensiones, que en 2017 sufrió reformas que permiten oxigenar con finanzas al Estado. Pero no acaba el problema de raíz, que al ser un sistema privado, favorece en gran parte a las administradoras de los fondos de pensiones y no a los cotizantes o pensionados. En este país, desde que se privatizó el sistema de pensiones, se desfavoreció a la clase trabajadora. ¿Y quién está hoy recibiendo los réditos de todo el manejo de este sistema? Las AFP, por un sistema privado. Antes, cuando estaba en el sistema público, no teníamos estos problemas que hemos enfrentado. Hasta mayo de 2017, las AFP registraban ganancias promedio al año de 252 millones de dólares, con una rentabilidad del 38%, según un informe del gobierno salvadoreño. Desde que se privatizó el sistema en 1998 hasta la fecha, han ganado 1.748 millones de dólares, entre la prima del seguro y la Comisión de Administración del Fondo, dinero que se descuenta a los trabajadores, por lo cual se han promovido iniciativas encaminadas a implementar un sistema mixto o nacionalizarlo como lo han hecho la mayor parte de países que privatizaron las pensiones. En vista de lo injusto y perverso del sistema, ha asegurado el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz.